Muy bien, estamos con el general Vicente Romero Fernández, jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, hay estos informes que vienen saliendo, que señalan que hay espionaje a algunos líderes políticos, incluso a la propia Marisol Espinoza, que es vicepresidenta de la República, aunque ha tenido distanciamientos con la pareja presidencial, y de repente por eso podría ser. A ver, pero concretamente este informe de la revista Correo Semanal de Américo Zambrano sobre el espionaje presunto, supuesto espionaje de Jorge del Castillo, ahí se señala, por ejemplo, que la vigilancia de acuerdo a las grabaciones de la DINI y la DIRIN es constante y ejecutada por diversos equipos de inteligencia postados cerca de sus oficinas en Maradona del Mar, así como en las inmediaciones. O sea que se menciona directamente la DIRIN, que depende directamente del Ministerio del Interior, ¿no? Es la región de inteligencia del Ministerio del Interior, ¿no? ¿Qué nos puede decir sobre eso? En primer lugar, quisiera poner en conocimiento, vengo en representación del Director General de la Policía Nacional, justamente a aclarar algunos temas sobre el particular. En primer lugar, efectivamente la dirección de inteligencia, la DIRIN, depende de la Policía Nacional del Perú. Hay otra dependencia que es la DIGIMIN, que eso depende del Ministerio del Interior. En este caso la DIRIN no ha tenido ninguna participación, pese a que aluden en el documento, en la revista Correo. Bueno, definitivamente nosotros hemos visto muy cuidadosamente cómo ha sido la intervención. Se produce una intervención de un agente de seguridad de la Vicepresidenta de la República, la señora Marisol Espinosa, por un tema que le pareció algo raro. Bueno, es un vehículo con lunas polarizadas, estaba estacionado y me parece que fue oportuna la intervención, va a identificar a las personas y no coincidía en ese momento la presentación de la boleta que se extiende para poder, o el permiso para lunas polarizadas. Eso le correspondía a otra persona. ¿Cómo? ¿Cómo no lo entiendo? A ver, le explico a usted. Por ejemplo, a mí me dan una autorización para usar lunas polarizadas en mi vehículo. Ah, ya. No, esa autorización debe estar el nombre del conductor. Claro. Puede ser uno o dos conductores. Sin embargo, no coincidía esa autorización con el conductor que estaba en ese momento. Sí, el autorizado no era el conductor, sino el tercero que no estaba ahí. Exactamente. Entonces, el policía, obviamente, lo lleva a la comisaría para identificarlo plenamente. La policía tiene cuatro horas para identificar a una persona y lo lleva. Y hace su parte. Simplemente le imponen su papeleta y le dan facilidades al conductor, que es lo que está permitido. Entonces, hoy en día, le digo esto porque vengo dos años de trabajar en Mirandro, ahora asumido en la Jefatura de Estado Mayor. Esas prácticas, digamos, de inteligencia, de la forma como se hacen las vigilancias, seguimiento, observaciones, para los blancos que tenemos en el tema, netamente, narcotráfico, si se quiere decir, o de terrorismo, no se emplea ese tipo de actitudes. Pero, digamos, antes de pasar a eso, esta persona intervenía, resultó que era un personal del ejército que estaba haciendo vigilancia. Sí, efectivamente. Entonces estaba haciendo vigilancia delante de la casa de Marisol Espinosa. Pero no necesariamente puede haber sido a la casa de la vicepresidenta. Pero si estaba delante de la casa. Nosotros tenemos un documento donde hacen un parte, luego, porque posteriormente cuando un personal policial o militar interviene en la policía, inmediatamente lo que se hace es identificar a dónde pertenece o dónde trabaja. Y eso es lo que hicieron. Llamaron a su dependencia y efectivamente trabajaban en la dirección de inteligencia. La LINE. La LINE, efectivamente. Así es. Y vinieron un oficial prácticamente a recogerlo. Eso es lo que, el procedimiento lo establece. Pero, ¿qué estaba haciendo ahí? Pues delante de la casa de Marisol Espinosa. Lo que menciona el oficial que estaba dentro de un plan, que estaban viendo el tema de la seguridad de la embajada. Lógicamente son anillos que tiene la embajada. La embajada norteamericana parece que está en diez cuadras. Exactamente. Diez cuadras. Está lejos. Eso es cierto. Quizás pensaron que Marisol Espinosa podía atentar contra la embajada. Exactamente. Usted lo ha dicho. Pensaron. Pensaron que Marisol Espinosa podía atentar contra la embajada de Estados Unidos. No, no, no. De ninguna manera. De ninguna manera. Entonces, es natural. La especulación es natural. Pero no hay nada de cierto en este sentido, sobre todo personal de Dirín, que pueda estar comprometido en este tema. Solamente se identificó al personal de la edición de inteligencia, la DINI. Pero eso, ya ahora usted verá que el señor presidente... El caso de Dirín es el que se refiere a Jorge del Castillo. Así es, a Jorge del Castillo. En el caso de la vicepresidenta de la República, creo que el señor presidente de la República, en horas de la tarde, salió ante los medios de prensa, ha hecho una conferencia de prensa y ha dado la apertura para que todas las direcciones de inteligencia en el país, incluyendo la DINI, se aperturen y den todas las facilidades a los congresistas y, en este caso, al Ministerio Público para una investigación. Ahora, no debería haber una investigación interna también, porque ya son varias las denuncias que se van sumando. Entonces, algo está pasando. Es decir, supongamos que no hay una orden, porque en esto ha sido enfático el presidente, el propio ministro del Interior, han dicho que no existe ninguna orden, ni verbal, ni escrita, para hacer reglajes o espionajes a políticos. Entonces, supongamos que esto sea cierto, cabe la posibilidad de que algunos agentes de la DINI o de la DINI, etcétera, estén actuando por su cuenta, siguiendo algún plan particular, en fin, pensando que de esa manera pueden hacer un servicio que es correcto, o de repente simplemente actuando por su cuenta para vender la información después, por ejemplo, a un medio. En fin, hay distintas opciones, distintas posibilidades. ¿Eso puede estar ocurriendo? Fíjese usted. Como ha ocurrido en otras ocasiones, ¿no? Antes de venir acá a su programa, me he reunido con el señor director general y con el director de inteligencia de la policía. Justamente hemos tratado estos temas. No tenemos ningún reporte al respecto. Bueno, ¿cómo van a tener un reporte? Pero tendría que investigar, porque si es que necesitamos un poco de contrainteligencia. Hay medidas y contramedías. Usted lo acaba de decir, contrainteligencia. Justamente el director de inteligencia no tiene ninguna información de contrainteligencia que se estuvieran suscitando este tipo de hechos en la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional. Porque sabemos que hay mucha corrupción en general, no solo en la policía, en el país, ¿no? Y entonces podría ser un, digamos, un caso de corrupción, ¿no? De buscar información para venderla o, de repente, al servicio de otros intereses. Puede haber espionaje. Se ha hablado, por ejemplo, de espionaje industrial. De repente hay alguna empresa que contrata los servicios de alguien dentro de la DINI o dentro de la DIRIN para llevar a cabo esta clase de operaciones. Puede ocurrir. Las hipótesis están de por medio. No tenemos ningún problema en ese sentido. Lo importante es que nosotros nos basamos en función, hasta el momento, los informes que tenemos en la Dirección de Inteligencia. No tenemos ningún reporte al respecto. Bueno, pero no sería bueno que hagan una investigación un poco más profunda para buscar, porque ya son demasiadas denuncias al respecto. ¿Cómo explica usted? Bueno, en el caso de Marisol Espinosa, usted ha dado una explicación. El gobierno ya la ha dado, ¿no? Esto formaría parte de este plan, este anillo externo para la seguridad de la Embajada Norteamericana. Pero en el caso de Jorge del Castillo, ¿cómo se explica? Como les vuelvo a repetir, hablan de DIRIN, pero no tenemos ningún documento al respecto, porque nuestros agentes, lo primero que hacen cuando hacen este tipo de actividades de cualquier naturaleza, hablan del tema narcotráfico, de terrorismo o de delincuencia común, hacen un reporte diario ellos y no tenemos ningún reporte al respecto. Eso le puedo garantizar plenamente. Y están las puertas de la Dirección de Inteligencia abiertas. ¿Y usted considera, entonces, usted adscribe a la hipótesis que ya ha lanzado, me parece que el propio Ministro del Interior, en el sentido de que el APRA ha fabricado ese autorreglaje? Fíjese usted, no quisiera entrar en esos detalles, porque ya creo que el señor Presidente ha sido claro. ¿Está aperturado para que cualquier organismo del Congreso o del Ministerio Público acceda a los archivos, a la información y chequeen? ¿Y se habrá una investigación si es que hubiera, si es que se dé lugar? Pero deberían abrir ustedes mismos una investigación propia, ¿no? Ah, por supuesto que sí. Siempre cuando haya indicios, hay evidencias. Porque no sé si, digamos, una comisión del Congreso tendrá, pues, la capacidad para ver, conocer todos los intríngulos y las cosas internas, ¿no? Fíjese usted al respecto, señor Altavos, el señor Director General, inmediatamente que el señor Presidente habló, en hora de la tarde, le está ordenando mediante un documento, le tengo un memorándum, al Director de Inteligencia de la Policía Nacional, al General Claudio Tello, para que brinde todas las facilidades a los funcionarios en este tema de la investigación sobre estos supuestos casos. ¿A los congresistas o a los funcionarios? Congresistas, Ministerio Público, cualquier autoridad. ¿Periodistas? Bueno, acá tengo... ¿Puedo leer el documento si usted gusta? Bueno, si... Fíjese usted. Se ha pronunciado en contra de las actividades de vigilancia y arreglaje a ciudadanos y funcionarios del Estado, denunciando a través de medios de prensa, por ser actividades proscritas, que no tienen cabida en un gobierno democrático, disponiendo que los órganos de inteligencia brinden las facilidades correspondientes para el cabal esclarecimiento de los hechos denunciados. En tal contexto, muy urgente, este despacho dispone que el cumplimiento a lo dispuesto por el Supremo Gobierno en todo momento se encuentre en capacidad de brindar las facilidades de información que soliciten las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos denunciados. Están abiertas las puertas. Las autoridades, pero sería bueno que se abra el periodismo también. Hoy día la revista de La Verde, por ejemplo, señala o revela que hay varios, como ocho congresistas, Víctor Andrés García Belaunde, Víctor Crisólogo, Marco Tullo Falconi, Norman Leu y Sarcasa, Juan Carlos Segura y María López Coro, Cecilia Chacón, que fueron objetivos de la DINI. Se le pidió a la SUNARP que identifique todas las propiedades de ellos y a uno de sus familiares. Y hay un informe de la SUNARP que se muestra. Ahora, parece que después esto fue usado por Orellana o por Juez Justo, la revista Juez Justo, esta información, por lo menos en el caso de Víctor Andrés García Belaunde. Esto ya no sabemos si en realidad la DINI estaba vinculada de alguna manera a Orellana o al Juez Justo. ¿Qué información tiene usted sobre estas...? Si usted me habla de Orellana en este momento, estando a cargo de la Dirección Antidrogas hasta hace pocos días, estoy todavía fresco de darle alguna información. Nosotros tenemos a cargo de esa investigación con la doctora Barreto. Ajá. Nosotros. Pero no tenemos ninguna información de lo que habla Bela Verde. Es una información que lo estamos trabajando, va a demorar un poco. Yo pienso que en unos 4 o 5 meses debemos tener ya una investigación bastante avanzada. Ahí se menciona al personal de la DINI que le pide a la Asunar las propiedades de todas estas personas. Obviamente es una manera de controlar, de eventualmente chatejear, o decir yo tengo esta información acerca de ti. Una cosa medio pues montesinista, ¿no? Usted entenderá que en tema de la DINI yo no puedo dar ninguna explicación al respecto porque lo que me cae hablar es por la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional. Pasando a un tema vinculado, General. Hoy día el Ministro del Interior ha señalado que uno de los problemas de la Policía desde que se fusionaron las tres armas, las tres disciplinas de la Policía, es que el número de investigadores ha disminuido drásticamente. Él menciona que hace, no sé, cuando se produjo la... hace 20, 25 años había 20.000, me parece que no deben haber sido tantos, pero quizás exageró un poco y ahora son 5.000. Pese a que la población de la Perú se ha incrementado por lo menos en una tercera parte, se ha reducido, se ha, digamos, contraído tremendamente la cantidad de policías de investigación y eso es un momento serio. y en un momento en el que hay que luchar contra las mafias, contra el crimen organizado que está avanzando a pasos agigantados, ¿no? ¿Esto cómo se va a resolver? Fíjese usted, yo creo que la Policía Nacional en este momento ha entrado en una etapa de una transformación profunda. Después de 25 años, le digo con toda sinceridad, soy un oficial que tengo 35 años de servicio y creo lo que el señor Ministro ha expresado el día de hoy no deja de tener razón porque es un hombre que está totalmente comprometido dentro de la institución. Vive la camiseta, le digo con toda sinceridad y no deja de estar lejos de una realidad. Lo que pasa que con el nuevo Código Procesal Penal nosotros necesitamos hoy en día dentro de la policía, hay dos cosas importantes, la parte preventiva que es el orden público, la seguridad ciudadana y la parte de la investigación. Se ha descuidado efectivamente en el tema de investigación. Muchas veces no le daban la verdadera importancia a nuestros investigadores, pero con este nuevo Código Procesal Penal tenemos que tener muchos más investigadores. Es por eso que inclusive hoy en día se está invitando a los agentes de investigaciones que están en el retiro para que puedan asesorar a los nuevos agentes. ¿Ya se han incorporado algunos? Sí, ya hay agentes que están trabajando, están asesorando. Una investigación, un investigador de la noche a la mañana no puede hacerse. Necesita mucho tiempo, mucha experiencia tiene que tener para poder investigar. Y eso es lo que hoy en día necesitamos. ¿Qué transformación ha dicho que se está operando una transformación profunda? Tal vez esto no... Estamos empezando una transformación. Primeramente estamos capacitando lo más que podamos a nuestro personal. Tenemos... Le hablo del caso de Ilandro, por ejemplo. Tenemos apoyo americano, tenemos apoyo... Eso lo tienen hace 10 años. No, no, pero tenemos la Unión Europea que el año pasado, por ejemplo, han empezado a apoyarnos. Este año, por ejemplo, tenemos una buena cantidad de personal que está ya en lista, digamos, para empezar a capacitarlos en diferentes temas. El tema de inteligencia, el tema de intervención, el tema de insumos químicos, en fin. Entonces, eso es lo que necesita la Policía Nacional. Mayor capacitación, mayor tecnología y eso es lo que se está haciendo. Estamos... Lamentablemente no es comprar un vehículo o un aparato, digamos, de tecnología como ir a comprar un kilo de azúcar al mercado, demora. Tenemos que hacer muchos procesos para poder comprar y eso es lo que nos... Lo que no se está avanzando es en el tema del 24 por 24, ¿no? No hay un plan claro para... y fechas, metas específicas. ¿Cuándo vamos a terminar con el 24 por 24? Poco a poco. No se puede hacer de la noche a la mañana. Ya se empezaba a trabajar ese tema también con los nuevos agentes que están saliendo. Se está trabajando. Si los nuevos agentes que están saliendo ingresan de frente a dedicación exclusiva, a tiempo completo, es decir, no a 24 por 24, pero los antiguos quedan ahí hasta que... Esto vamos a esperar hasta que salgan del retiro. No va a pasar mucho tiempo. Feo, mire usted, hace tres años aproximadamente un policía ganaba 1.200 aproximadamente. Hoy en día casi ha duplicado su sueldo. Entonces, justamente, esa ha sido una de las razones por la cual se permitía al personal trabajar 24 por 24. Entonces, ya por lo menos la ganasta familiar tiene como... para poder solventar. eso sí es una gran... Y ya estamos en este momento para poder al personal tenerlo a tiempo completo. Eso es lo que tenemos. ¿Pero en cuánto tiempo cree usted que se va a poder... Yo pienso que no debe pasar de un año, año y medio para ya poder todo ese... Así es. Bien, General Romero, muchísimas gracias por su participación en la hora N. Gracias.